Claro, pasa igual que vivimos en una sociedad que hace que todo transcurra muy rápido O hace que vos quieras que todo transcurra muy rápido Hotel El Relato, buenas noches Sí, ya está lista la habitación 333 Hola, somos Virginia y Leandro Esto es Habitación 333 Un relato sonoro para escucharnos Hola, buenas noches ¿Cómo anda? Bien, ¿tenía reserva para la habitación 333? Sí, a ver... Ya me fijo acá en el registro ¿Qué es? Su nombre, ¿cuál es? Mailen Lazzarone Mailen Lazzarone Con doble Z Ah, sí, 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 acá está, buenísimo Bueno, vamos a hacer unas preguntitas para cerrar el registro, me parece Ok ¿Cómo está afuera, frío? No, está bastante cálido Ah, nosotros estuvimos acá todo el día adentro, ni idea cómo está No, está lindo las noches anteriores fueron más hostiles por ahí Pero está nada que ver Bueno, entonces tuvo un lindo viaje Más o menos, vine a dedo Y el tipo que me levantó estaba escuchando en repeat un disco de Cacho Garay Y la verdad que me masijó la cabeza por favor Bueno, bueno, acá no va a tener problema porque el hotel es súper silencioso, está todo preparado para que se relaje Que disfrute, es un hotel muy especial Aparte usted acaba de reservar la 333, que es una habitación muy importante para nosotros Todos los huéspedes que llegan a esa habitación se merecen de nosotros toda nuestra atención Porque nos gusta en este hotel hacer un registro vivo de las personas que llegan Pedirles algo más que sus datos personales para conocerlos Y bueno, ese registro va quedando, se va enriqueciendo, se va agrandando Así que, si usted no tiene problema No, para nada Tome asiento Bueno, ya me dijo su nombre, Mailen Sí Qué lindo nombre, Mailen ¿Qué significa? Ni idea ¿Se lo pusieron por algo? No, pasa que una vez mi papá viajó y en el viaje se encontró un compañero de trabajo El compañero de trabajo le dijo Voy a tener una hija y le voy a poner Mailen Y mi papá agarró y le robó el nombre Ah, y lo volvió a ver a la persona esa, al compañero Y espero que no Bien, ¿de dónde viene? Acá vamos a empezar con el registro Su lugar de residencia, ¿cuál es? Comodoro Rivadavia Bien Bueno, ¿a qué se dedica? Acá tengo un casillero que dice esto de la ocupación ¿En qué ocupa su tiempo? Y por el momento soy estudiante Y no mucho más que eso Bien ¿Y a qué dedico mi tiempo? Creo que ahora, en este contexto, más que nada imaginar Estoy en camino a ser una imaginadora profesional Con los pocos estímulos que recibimos Qué misterio me provoca esto de ser imaginadora profesional ¿Qué sería eso? Y el trabajo de un imaginador profesional se basa más que nada en ir construyendo escenarios no realizados O por el momento no realizados Y tengo ganas de estudiar pura duría del arte Creo que tiene mucho que ver con imaginar también Con ir hilando conceptos Y de esos conceptos que se crean en la propia imaginación Materializarlos después para poder comunicarlos ¿Y eso lo puede estudiar usted en su ciudad? No, no Comodoro no tiene mucho Mucho en relación al arte y la cultura Por el momento igual La carrera está en Buenos Aires ¿Y tiene pensado viajar? ¿Para vivir a estudiarla? Bueno, en este contexto también ahora está un poco todo Hay una incertidumbre, ¿no es cierto? Y sí, la incertidumbre es muy grande Muy, muy grande Porque no se sabe si se va a poder realizar Por el momento sigue siendo un escenario no realizado O no realizable Por el momento hay que seguir imaginando Claro Bueno, usted si va a ser una imaginadora profesional no le va a costar ¿Te puedo tutear un bailén? Sí, por supuesto Bueno Qué alivio Sí, sí, porque ya veo como que la conversación está entrando en un lindo terreno Así que vamos a... Te voy a tutear, Maylen ¿Qué estás imaginando en estos momentos? Y en estos momentos imagino muchas cosas Imagino el porvenir Imagino los amores Imagino nuevos espacios Y cómo me relacionaría yo en esos espacios Sin embargo, me mantengo inerte Pero bueno, tampoco es tan malo todo Siempre se pueden construir muchísimas cosas en el espacio donde uno está Sí, y además también tenés tiempo Sos muy joven En mi caso me pasó que después de estudiar Dije, me hubiera tomado un año para pensarlo bien Pueden leer de distintas carreras De distintas cosas O ahondar en distintos conocimientos para discernir bien lo que quería A veces con el apuro de Bueno, hay que elegir, hay que elegir, hay que estudiar Uno no elige realmente desde lo que sos o desde lo que querés, ¿no es cierto? Sí, es verdad eso Es muy importante tomarse el tiempo Y más ahora, supongo Que todo es más volátil ¿Qué te pasa con respecto a eso? Aparte de imaginarlo, ¿cómo te resuena? Y justamente la imaginación es algo volátil Y muy poco conciso Cuesta atraer a la realidad ciertas cosas a veces Tomar decisiones que sean relevantes para la realidad en la que uno convive ¿Qué sentís ante este panorama de incertidumbre? Y es extraño porque es en parte incertidumbre Pero por otro lado motivación Pero esa motivación cuesta ser direccionada Porque ¿hacia dónde vas a poner esa motivación, esa energía Cuando casi todos los lugares en donde podés ponerla son inestables? Entonces creo que igual estamos todos Ya sean estudiantes de secundaria como personas más grandes o más chicas en la misma ¿Para dónde nos mandamos? ¿Qué es lo más seguro dentro de todo este panorama de inseguridades? Y ojalá tuviese la respuesta Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Leandro, pianista de acá del hotel ¿Necesita que le lleves las valijas? Sí, por favor A la 3 de este estrés, ¿no? Sí, sí Perfecto Samuel no sé dónde se metió, así que bueno, le llevo yo las valijas Buenísimo, buenísimo Rafa, varias valijas, se va a quedar varios días Viene a pasar pesada esto, eh Rafa, mucho cuidado, por favor Se va a quedar varios días, parece Y no lo sé, seguiré en viaje, en búsqueda ¿Qué anda buscando? Certezas ¿Y en la valija, qué trae? Las que tengo ¿Son muchas? Y parece que sí, se ven bastante pesadas, pero son las necesarias, no lo sé Y a veces las certezas que tenemos pesan, ¿no es cierto? Sí A veces más de la cuenta Más ahora, espero que no le cueste subirlas a las certezas Una imaginadora ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Y en mi tiempo libre me gusta leer, más que nada Y bueno, leer creo que tiene muchísimo que ver con la imaginación Creo que está completamente ligado a la imaginación ¿Qué te gusta de ese proceso de la lectura? Y justamente los escenarios imposibles que se abren Y las sensaciones que recibo pero exteriormente, que no son propiamente mías Poder encontrarme igual en esas sensaciones, emociones, me parece muy constructivo ¿Te parece que hay un proceso de conocerte a vos misma también cuando estás leyendo De encontrar elementos tuyos dentro de las lecturas? Claro, creo que nos pasa a todos igual Con distintas cosas por ahí Únicamente nos podemos conocer a nosotros mismos cuando conocemos a lo demás Bueno, acá tengo un par de preguntitas más dentro de la planilla Dice ¿Has hecho o aprendido algo nuevo en estos últimos meses? Sí No sé si aprendí cosas sumamente relevantes como las que quieren aprender todos en confinamiento Aprendí más que nada a convivir conmigo Y a sobrevivir conmigo también ¿Y cómo te fue con eso? No, re bien Es un proceso bastante ameno Por ahí cuesta un poco y cuesta la ausencia de los demás Pero está bueno igual Es necesario A la final siempre solo somos nosotros mismos ¿Y conociste algo nuevo de esa mailén con la que estás conviviendo? Y sí Conocí que la mailén con la que estoy conviviendo Disfruta mucho esa convivencia mutua con sí misma Y pensé que no No sé Igual es ir de una cosa a otra totalmente diferente Ir de la convivencia constante con los demás A estar completamente solo O por ahí con unas cuantas personas Pero sí, antes de la cuarentena Creo que lo que más pensaba era que mi existencia sin los demás La presencia de los demás constantemente No sería posible Estás encontrándoles el lado lindo O el lado enriquecedor de estar con vos misma Y también extrañando, me imagino A tus amigos A tus compañeros Sí, no sé No soy mucho de extrañar igual Pero no es tanto extrañar a personas en particular Como por ahí situaciones O a espacios que se generan con esas personas Pero bueno, una vez que termine todo esto Se pueden retomar Y esos espacios se van a transformar Va a ser un contexto diferente Y nosotros mismos vamos a encontrarnos En un contexto personal diferente Bien ¿Tenés alguna materia pendiente? ¿Algo que te gustaría hacer como nuevo? Y todo el tiempo tengo ganas de aprender muchísimas cosas Me gustaría aprender a hacer asado Y me gustaría aprender a hablar en italiano Y me gustaría aprender a jugar al fútbol bien Hay muchas cosas Creo que son más las cosas que quiero aprender Que las cosas que suelo aprender Por lo menos en orden de relevancia Más las cosas que querés aprender Que las que sueles aprender Claro Soy bastante lenta en el aprender Pero bueno, cada uno tiene sus tiempos igual Una vez una amiga me dijo algo Que me quedó siempre en la cabeza Que ella cuando era chica Quería hacer un montón de cosas Quería aprender y profesionalizarse En un montón de aspectos O de carreras O lo que sea Como de habilidades Y entonces se hizo actriz Y siempre me sonó en la cabeza Y siempre me sonó en la cabeza eso De cómo llegar Cuáles son las diferentes soluciones Soluciones a ese problema de querer hacer muchas cosas Y que el tiempo parezco Que la vida es demasiado corta Que también el tiempo en el que uno se enfoca es demasiado corto Es que si te pones a pensar Es que si te pones a pensar Hay un montón de cosas en el mundo Y las que queremos conocer Y las que queremos conocer solamente son las que conocemos Y eso Me apura un poco más Pero bueno, si vos vas a ser una imaginadora profesional El resto las imaginarás Causa un poco de pesar Pero quizás cuando uno abre un mundo pequeño Ese mundo también está conectado con el resto de las cosas Que también te interesan Y vas encontrando tu propia manera de ir tejiendo Ese camino Que quizás ahora parecen un montón de cosas muy grandes Pero cuando vos empezás ese caminito Esa experiencia personal Resulta que todo va confluyendo Quizás puede ser una manera de ver hacia adelante El paso a paso De ir incorporando las cosas Para que no nos abrumen cuando Que parezcan mucho más aterradoras O inabarcables de lo que son Claro, pasa igual que vivimos en una sociedad Que hace que todo transcurra muy rápido O hace que vos quieras que todo transcurra muy rápido Vivimos en una sociedad en la que Adquirimos un deseo de inmediatez Que no es natural Para nada Entonces Siento que Lo más complicado En todo lo que esto refiere Es ir despojándose de a poco De ese deseo de inmediatez De no querer todo ya Claro Y de saborear un poco más Cada aprendizaje Cada experiencia Claro Leía el otro día O escuchaba Que cuando uno lee Lo que estás haciendo en realidad Es creándote tiempo ¿No te pasa que cuando lees Ensanchás tu tiempo? Y sí Se presenta ese microclima temporal En el que uno se muda de sí mismo Hacia otro contexto Y también me parece lo más fascinante Por ahí de La lectura Poder escaparse Como ir haciendo un viaje Y volver a tu tierra natal Con experiencias diferentes y nuevas Bien Bueno Hay una llamada La espera Están preguntando por el conserje Yo no tengo ni idea Está en la línea 3 Así que te pido Si podés responder Por favor Ahora andá buscando Las preguntas Del protocolo Que no las tengo por acá Así que A ver La llamada Hola Sí El conserje No se encuentra Está de vacaciones Sí 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 ¿Usted había hecho una reserva? La 222 Sí, sí Está Está por desocuparse Usted la tenía para cuándo? Para mañana Y quería hablar con el conserje Por algo en particular Ah ¿Si tenemos aire acondicionado? Sí Tenemos Listo Muy bien Muy bien Muy bien Adiós Quería preguntar por el aire Ah Hace un rato llamaron Están igual preguntando Por la convención de Mariana De fanáticos de Justin Bieber Y querían saber si venía Justin Ah Ni idea ¿Vos? Ni idea Ah, bueno Después Les dije que después nos comunicabas Bueno, creo que esta es la lista Que nos dejó el conserje Es la que dice Imagínense por un momento Que se apagan ¿Es esa? Sí, 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 sí Mailen Tenemos que hacerte unas preguntas Que son obligatorias Porque están dentro del protocolo El nuevo protocolo Que tenemos que hacer De salud Así que acá Te voy a dejar con Bueno Con Leandro Estaba pesada su valija Me costó bastante subirla Bueno, Mailen A ver Tenemos la siguiente pregunta Imagínense por un momento Que se apagan Todos los sonidos de la ciudad Pero usted debe elegir Uno solo que permanezca O que crea que deba ser escuchado ¿Cuál piensa que podría llegar a ser Ese sonido imprescindible en su vida? ¿O que le gustaría que los demás También puedan apreciarlo? Y es una responsabilidad muy grande Decidir qué debe escuchar El resto de la ciudad Sí Pero si tuviese ese gran poder De hacer una curaduría de sonidos Y haría tipo un programa de radio Pasando por diferentes sonidos Como apretando un botón Y decir Bueno Hoy vamos a escuchar Língamente El sonido del mar Pero mucho no Porque si no Se te revienta la cabeza Hoy vamos a escuchar La marcha de los trabajadores De provincia Pero no todo el tiempo Porque si no Lo vas a ver como algo innecesario O Hoy vamos a escuchar A este artista independiente Sería muy Muy increíble poder hacer eso Igual si tuviese que elegir Un solo sonido Dejaría El crispar que hacen los árboles Cuando pasa el viento Bueno Vamos a pasar a la siguiente pregunta Dice así Un amigo Que vive lejos Le pide que le manden Un cuadro pintado De su ciudad Usted Tiene una paleta de pintor Y muchos colores ¿Cuál de ellos Sería usted Y cuál color Los demás? Ay Es También es muy Si son preguntas raras Que hace el conserje Y que las seguimos Por protocolo Después quiero hablar Con el conserje Me parece muy íntimo Todo esto Disponemos De un libro De quejas Está a la disposición Espero que tenga Muchísimas hojas En blanco Ay 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 Vamos a ver Que hacemos Después continúa La pregunta También dice De que color Pintaría su ciudad Bueno Empecemos por esa Que es más fácil Y vamos a ir De lo más grande A lo más chiquitito Claro Creo que Comodoro Tiene Esencialmente Dos colores Que se van Como Se van ramificando En diferentes matices Tiene Una paleta De marrones Que podemos ver Entre los cerros O Entre las matas Entre La flora Local Y después Tiene Una paleta De azules Que podemos ver En el cielo Y en el mar Ok Entonces voy a notar Que Comodoro Va en una gama Desde los marrones Hasta los azules Ahora Nos falta otra parte De la pregunta La más difícil La más difícil Quizás Este conserje Es bastante Rebuscado Con sus preguntas Pero nos estaba Preguntando ¿Con cuál color Se identifica usted? ¿Y con cuál color Ve a los demás? Y no sé A veces me Identifico con un Azul Por ahí Cuando me siento Más macanuda Y por otros momentos Me identifico con un Borrabino Creo que varían Entre esos dos colores Bueno Voy a anotar eso Entonces Y nos faltaría Responder ¿Con cuál color Identifica a los demás? Al menos Hoy Ahora En este tiempo Presente Seguramente También puede cambiar No sé Creo que Si se le pregunta Esto a otra persona Comodorense Va a responder Que gris Pero no sé Si gris Realmente Creo que hay Otros lugares grises O más grises Que Comodoro Por ahí Un verde oscuro Medio amarronado Sí Creo que va Por ese lado Bueno Eso Eso responde La pregunta Así que anoto Eso Por último Tenemos Una pregunta Que dice ¿Qué puerta Cree que está cerrada En la sociedad O en su ciudad Y que sería Necesario Abrir? ¿Y cuál Podría llegar Hacer la llave Que abra Esa puerta Que está cerrada? Y a mí me parece Que la puerta Que está cerrada Pero que sin embargo Sería muy fácil Abrir En Comodoro Es la de La cultura Y el arte Creo que Al menos A nivel nacional Tenemos Una noción Bastante Porteño Centrista De lo que es La cultura Y el arte Y en Comodoro Particularmente No hay muchos espacios O Todavía no se les da El lugar que merecen A ciertos artistas O a ciertos gestores La semana pasada Viene una chica De su ciudad María José Juncos ¿La conoce Por casualidad? Pero por supuesto Es una gran fotógrafa Sí Sí Bueno Maylen Por último Terminamos con estas Preguntas raras Así que Tenemos un servicio De extra En nuestro hotel Es un servicio De mensajería En el cual Usted puede guardar Algo En una caja Esa caja Va a llevar La inscripción De frágil Porque va a ser entregada A las generaciones Siguientes Usted podría Guardar Un objeto Un mensaje O lo que considere Que podría Ser necesario O de valor Para las próximas generaciones La vamos a abrir Si no me equivoco En el 2050 Esa caja Todo esto No sabía Que era tan pesado Quedarse en este hotel Conlleva muchísima responsabilidad Si Este es un lugar Diferente Nos gusta hacer Un registro vivo De las personas Conocerlas Pero Espero que no Le esté molestando Las preguntas Y que esté disfrutando Esta charla No sé cómo interpretar Eso que usted dijo Que es muy pesado En el buen sentido En el buen sentido Me hace dar cuenta Que no tengo noción De muchas responsabilidades Pero bueno Una caja Bueno Voy a buscar un bolso En la habitación Y vuelvo Perfecto La espero Voy a sacar de mi bolso Una certeza Bueno ¿Estaba funcionando El ascensor? Si Perfecto Si, si Bueno Por favor Con mucho cuidado Al ponerla en la caja Es una certeza Que me parece vital De que Si la felicidad Una vez Existió En tu realidad Puede volver a existir Aunque momentáneamente No esté Me encanta Buenísimo Creo que va a ser De gran valor Para las personas Esto Bueno ¿Quiere que la Despertemos En algún horario Mañana? Si Por favor A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Perfecto ¿Recibe llamadas? ¿Le pasamos llamadas? No No Buenísimo Bueno La clave del wifi Es 3 3 3 3 3 3 3 Son 10 3 Lo siento ¿Me la repite? Si 3 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 Creo que son 10 3 Si no me equivoco Ahí está Me parece que la noté bien De todas maneras Tiene teléfono Por si necesita algo También andan nuestros botones Por ahí Samuel Y no se asuste Si escucha algún río extraño Porque hay un gatito En el hotel Que es En el conserje Y vive acá hace años ya Y también no sé qué pasó últimamente Pero escuchamos como aleteos a veces No sabemos si es una paloma o qué Pero bueno Le digo estas cosas para que no se sorprendan Bueno Está muy bien Muchas gracias Bueno Bueno acá Acá Con las llaves El tercer piso Bueno Con el sensor Al fondo A la derecha Está en la habitación Bueno Muchas gracias Bueno Maylen Que descanses Mañana Dale Buenísimo Te despertamos a las 3 Buen descanso Igualmente Todo esto No sabía Que era tan pesado Quedarse en este hotel Conlleva muchísima responsabilidad No Cleощ Principal Música 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 Música